La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Cámara de Diputados los resultados de la Cuenta Pública 2012, así como el estudio denominado Servicios de Carrera en el Estado Federal, que ubicó al servicio profesional del Instituto Federal Electoral como uno de los dos más consolidados del país. El estudio analiza los 20 servicios de carrera más importantes a nivel federal con base en una metodología desarrollada por la propia Auditoría Superior, que considera los factores de cobertura, integralidad, instrumentación y coherencia. De acuerdo con los resultados en cobertura, instrumentación y coherencia, el Servicio Profesional del IFE obtuvo el 100% de la puntuación, al igual que el Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Solo en integralidad, obtuvo 14 de los 15 puntos posibles, debido a que de acuerdo con la metodología de la Auditoría Superior de la Federación, no se cuenta con un instituto parecido al Instituto Matías Romero que tiene el Servicio Exterior. Cabe recordar que el Servicio Profesional Electoral es el cuerpo de servidores públicos responsable de organizar las elecciones, creado en 1992. Actualmente, cuenta con 2.246 servidores públicos adscritos y aproximadamente 14.000 trabajadores distribuidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. A través de un comunicado, el IFE comentó que la posición otorgada por la Auditoría Superior de la Federación es un gran logro, pues en solo dos décadas se logró contar con un servicio tan consolidado como el que rige al Servicio Exterior Mexicano, que cuenta con más de 70 años de trayectoria. Reiteró que de cara a la construcción del Instituto Nacional Electoral, el Servicio Profesional Electoral será la base principal y en el futuro próximo se tendrán que crear las fórmulas más convenientes a fin de integrar, como lo manda la Reforma Constitucional en materia político-electoral, al personal de los institutos electorales estatales. Informo para nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.